¿Qué pasa con Apple y Beats? Sataqueros, a principios de abrir Apple y Beats se sorprendieron con la presentación de estos pequeños, los Power Beats Pro unos audífonos True Wireless que aprovechan tecnologías de ambas compañías para ponerlas en un solo producto y pues bueno, ya sabíamos que iban a llegar a México sin embargo no sabíamos cuándo pero pues como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra unidad de prueba, así que pues vamos a hacer un unboxing Aquí tenemos la caja que es completamente negra, es bastante sobria obviamente no puede faltar el nombre ni el logo de Beats ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más llamativo de los Power Beats Pro? Pues básicamente que aprovechan la tecnología vista en los AirPods y la implementan en un diseño pues enfocado más que nada a según la compañía Atletas de Elite La caja igualmente completamente negra con el logo de Beats en relieve Pues lo primero que vemos es el case que realmente no es nada pequeño si lo comparamos con otras opciones del mercado Aquí tenemos cable de carga que ojo, muy importante al ser pues ya tecnología de Apple es puerto Lightning aquí podemos ver el puerto Lightning no tenemos adaptador de corriente así que vamos a tener que conectarlos a una computadora o usar otro adaptador que tengamos por ahí tenemos acá las gomitas para adaptar los audífonos a nuestras orejas tenemos como siempre tres pares aquí tenemos también los papelitos de siempre nos dice cómo conectar los auriculares a la corriente cómo funciona el diseño cómo funcionan los botones tenemos una calcomanía tenemos garantía aquí ojo aquí Beats nos dice que la carga de sus Power Beats es realmente rápida según lo que podemos leer aquí cinco minutos de carga equivalen a aproximadamente una hora y media de reproducción aquí tenemos ya el estuche de los Power Beats Pro y así vienen presentados los Power Beats este es el primer vistazo que nosotros como usuarios tenemos al abrir el case que como ya les dije no es para nada pequeño pero tiene una razón de ser porque hablando de autonomía los Power Beats los audífonos como tal pueden ofrecer hasta nueve horas de reproducción pero con la carga extra del case puede alcanzar hasta 24 horas y ojo con esto el case está magnetizado para que al poner los audífonos automáticamente se queden en su lugar aquí en la parte trasera tenemos el puerto de conexión Lightning para la carga y de hecho es todo es el único detalle que mencionar del case porque en todos los demás ángulos es completamente igual aquí tenemos un aviso que es de hecho muy importante que para configurar los audífonos para configurar los Power Beats con nuestra fuente de audio ya sea por supuesto dispositivos de Apple como también Android tenemos que dejar los dispositivos puestos y ya una vez que se conecten ya los podemos sacar y usar respecto al diseño es lo que les mencionaba Beats asegura que están pensados específicamente para atletas de alto rendimiento porque su diseño permite realizar actividades físicas pues de mucho movimiento sin que se caigan por eso es que se ha empeñado mucho en el desarrollo de estas pues podemos decirle aletas de seguridad que van alrededor de la oreja tenemos en ambos botones físicos de control tenemos aquí uno, aquí otro y aquí en la parte de arriba para el volumen ¿por qué no se hicieron táctiles estos controles? pues según menciona Beats es para hacer más sencillo su uso es decir cuando hacemos actividad física sudamos y podemos tener las manos mojadas y eso puede hacer que los controles táctiles no respondan como queremos y ya que tocamos el tema del sudor los Power Beats Pro tienen certificación de resistencia al agua IPX4 no los podemos sumergir en el agua pero pues estarán protegidos contra pues cantidades considerables de sudor y hablando ya un poquito más técnicamente ¿por qué se dice que aprovecha la tecnología de Apple? porque también los Power Beats Pro tienen en su interior el chip Apple H1 que les permite interactuar con Siri mediante comandos de voz este es más que nada el apartado en donde vemos la gran sinergia entre Apple y Beats claramente aquí tenemos el modelo en color negro totalmente negro pero van a estar disponibles en México en cuatro colores negro, blanco, verde musgo y azul marino la pre-venta comienza el 26 de julio y la venta oficial el 2 de agosto se llevará a cabo el precio es de 4.799 pesos y ese pues se mantiene sin cambios entonces chatakeros ustedes estaban interesados en estos dispositivos ya querían saber cuándo van a llegar a México ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿se los comprarían? ¿se los comprarían para qué? ¿para hacer deporte? o simplemente pues para tener un dispositivo con la tecnología de ambas reconocidas compañías déjenos sus comentarios y dudas aquí en la parte de abajo y por supuesto haremos una experiencia de uso así que si quieren saber algún detalle específico déjenlo también en la parte de abajo o en redes sociales chatakamexico en Facebook Twitter chatakamex en Instagram y pues vamos a ver qué tal con estos Powerbeats Pro hasta luego